Ulloa dijo estar a espera del informe definitivo sobre lo acontecido en el plantel educativo de Navarrete, pero sí aclaró que de comprobarse la veracidad del hecho, el suplidor será sancionado ante la gravedad de la situación. Hubo una información de que apareció un gusano en el PAN. Se está haciendo la investigación del lugar, se están haciendo las pruebas, ya se visitó dos veces en el día de ayer, en el día de hoy, al suplidor. En este momento hay una comisión visitando la escuela, viendo todos los procesos, haciendo encuestas, investigando y próximamente se hará un informe técnico respecto al tema. El director de la INAVIE dijo que las sanciones podrían ser desde amonestaciones hasta el retiro definitivo del contrato con el suplidor, pero aclaró que debe esperar la conclusión de la investigación técnica para las recomendaciones. Depende de la gravedad de cada caso y cada caso tiene su particularidad. No podemos decir que hay una tabla rasa para todas las circunstancias, porque uno no sabe. A veces son denuncias correctas y hay denuncias que son, digamos, hay que comprobarlas. Entonces depende de la investigación en que se haga, se toman medidas. Desde una amonestación, algunas medidas técnicas o algunas medidas que tengan que ver con la corrección de estos casos. Pero hay que esperar las recomendaciones y las conclusiones del informe técnico. El pide y llueve como extraño que dentro de un producto fresco como es el pan haya aparecido gusanos, pero no descarta que pueda ocurrir, por lo que pide tanto de los técnicos encargados de realizar las supervisiones de los alimentos en los planteles educativos, como de los padres mantenerse más pendientes ante cualquier eventualidad que pueda perjudicar a los alumnos. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.